Tengo una sorpresa, vénganse por acá, están los dos por primera vez, querido, había sido un poquito más alto yo que usted, la verdad, lo veía más grande por las redes, ahí está, el encase de mi tamaño parece, ¿no? Querido, la unión de los dos en las cámaras, ¿qué tal? La verdad, la verdad, estamos muy contentos, siempre hemos mantenido nosotros una excelente relación fuera de espectáculos, venimos, compartimos, reímos, bromeamos, incluso a veces yo vengo, lo abrazo, lo molesto, digamos, ¿no? O sea, la amistad siempre está vigente, siempre está, y la unión familiar entre lo que es compadre, ¿no? O sea, yo a él siempre, al menos a él siempre se lo he dicho, pase lo que pase, diga lo que diga, siempre nos va a unir ese lazo familiar que es mi ahijado, que yo lo quiero y lo aprecio bastante. Su compadre acá ha hablado muy bien en la primera parte de la entrevista, dígale algo, acá está su compadre. La verdad, muy contento. Mírenlo, sí, mírenlo a su compadre, mírense ahí, mírense. La verdad, muy contento por todo el logro que estamos logrando, la verdad, estamos cumpliendo nuestros sueños, porque la verdad, hace dos meses cuando llegamos, yo volví otra vez a contratarme al circo y dijimos que Dios quiera mediante que nos vaya bien y la verdad, se está logrando todo lo que hemos querido. El tiempo que pasó, que los cinco años que tuvimos nos hicimos conocidos y ahora, digamos, que nos volvimos a juntar, dijimos, la vamos a romper y la verdad, lo estamos cumpliendo aquí con todo lo que se dijo y la verdad, bueno, agradecerle, digamos, todo el logro que, o todo el pensamiento que tuvo bien para mí, por hacernos cambiar, para seguir adelante, la verdad, contento, agradecido por recibirnos nuevamente aquí en la casa, en la imagen del circo Chunchulín y la verdad, vamos con todos ahora. Mis amigos, queremos decirles, a ver. Hay algo que la gente y muchos payasos no saben, qué es lo que la gente no sabe y lo que ha tenido Manguerita y lo que siempre voy a decir, que es un payaso que sabe escuchar, a veces la mayoría de los payasos dicen, no, yo con mi trabajo, yo puedo, yo hago, no, y no hacen caso, en cambio él siempre está presto a cualquier sugerencia, a cualquier idea, a ver si cambiamos esto o no cambiamos esto, qué te parece si metemos esto, ya, ya. Entonces, ese es el éxito que la gente ve, la diferencia y dice, digamos, no, y que ese circo tiene, que es lo diferente de ese circo, porque esos payasos son diferentes. Entonces, la verdad es ahí, que nosotros estamos siempre prestos a improvisar. No hay egoísmo acá, acá no hay egoísmo. Para nada, para nada, digamos, eso es lo que menos queremos, que haya problemas en habladurías, lo del público. Nosotros lo que queremos es, digamos, salir adelante sin problemas, sin rencores, sin nada de eso, que cada uno cumpla su sueño como quiso, la verdad. Bien, hay que cumplir los sueños, mi gente, hay que cumplirlo. Él justamente dice que va a abrir su circo, y usted está contento porque le ha ayudado y lo ha inspirado. Ya sé, yo se lo he dicho a él que estoy, lo que me tiene más contento que es, no es solamente el circo Manguerita que ha salido de aquí, del circo Mágico de Chonchulín salieron varios circos. Salió el circo Fantástico, que la está rompiendo también, ahorita está de gira. También de aquí salió el circo Las Hermanas Cáceres. También de aquí salió el circo Cristal en su momento, empezaron a sacar. Y también de aquí salió el circo Galaxy. Entonces, ellos salieron y ahora están trabajando bien, aprendieron, digamos, nuevas ideas, nuevas sugerencias, y ahora les está yendo bien. Yo lo que les deseo siempre en Manguerita es éxito, y se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, yo no voy a dejar que lo tumben, porque a veces la gente se presta, que en el momento de la fama todo el mundo está ahí a ver qué hago, qué hago, venga, 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 porque a mí me ha pasado, y en los momentos de gloria me ha pasado. Entonces, y al momento cuando empiece a flaquear, empiezan a huir, empiezan a escapar, empiezan a dejarlo a uno solo. Y lo tengo por experiencia también, a mí me han dejado solo prácticamente con mis niños, empezar a salir adelante. Y quién me dio el apoyo, quién comenzó, quién fue el único que vino, dijo, no, vamos a trabajar, vamos a ser delante, Manguerita otra vez, porque él también conoce mi capacidad de guía, de cómo empezar a trabajar, cómo empezar, y a darse a conocer, y la verdad estamos muy felices, Manguerita yo te deseo. Este momento yo me voy a apartar, por favor, me voy a apartar, porque hay que hacerlo bien, este momento hay que hacerlo bien, se van a dar ahí la mano, a ver. Claro, no, yo te deseo todo lo mejor, Manguerita, igual, siempre a veces hay personas que son malintencionadas en las redes sociales, pero nosotros siempre vamos a estar unidos, hay un lazo familiar, éxito, pase lo que pase, digan lo que digan con tu circo, nunca agache la cabeza, que siga para adelante, siga mirando al frente, lo que te estoy diciendo, porque a mí mismo me ha pasado, a venir cuando yo estaba sacando mi material, a venir a tratar de bajonearme, de desmoralizarme, de incluso decirme, guarda todos estos palos viejos que tenés, vení, trabaja conmigo, yo te voy a pagar más. Pero es ahí la visión de uno que tiene, seguir, 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 no importa lo que pase, solamente que hay que seguir, 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 y el éxito y la gloria llega, ya lo estamos viviendo nosotros, tantos años de lucha y perseverancia, esto no es un trabajo que haya sido de la noche a la mañana, subimos videos, ya nos hicimos famosos, no, hay un trabajo con Manguerita de bastante tiempo atrás, y la gente estaba esperando que nos volvamos a juntar, nos volvimos a juntar, ahí está, si nos separamos, pero no, es va a ser que nos estamos separando cada quien, pero no. Por allá beso, pide la gente beso, no hay beso, no hay beso. Es que la gente, la gente agarra, y se imagina cosas que nosotros no, no, vamos a seguir trabajando juntos, ya no en el mismo circo, no viviendo juntos, pero vamos a seguir, porque todavía tenemos grandes proyectos, y vamos a cumplir nuestros sueños, y uno de nuestros sueños, de nosotros, incluso mío y de Manguerita, es salir al exterior. Ahí está mi gente, hay sueños, y hay que cumplirlos, dígale algo ahí a su compadre. La verdad, muy contento por el apoyo, digamos, que nos da, y la verdad, esperemos apoyarnos, ¿no?, hasta lo último, sea entre malo y bueno, lo que sea, digamos, los comentarios de la gente, pero siempre vamos a tratar de resolverlo, ¿no?, para que no haya esos malos entendidos, digamos, siempre reuniéndonos y hablando, la verdad, para poder, este, como se dice, la verdad, no se... estar unidos, estar unidos, luchando, y yo sé que las cosas se van a conseguir. Más que todo, para poder aclarar las cosas, y tapar todo ese tipo de susceptibilidades entre nosotros, por ejemplo, cuando salió esta mala imagen que empezaron a hacer, yo me acerqué con él, charlamos, y le expliqué las cosas como era, y la verdad, porque la gente se presta. Si se lo hicieron a Albertina, ¿por qué no sernos a nosotros? Bien, mi gente, nos vamos a despedir, como en los cuentos, por ahí, bailando, ¿le parece? Claro. Bailando nos despedimos, bailando, eso. Vamos, bailando, la música improvisada, vamos, vamos, ¿cómo dice? A ver, ¿saben cantar o no? Obvio, a ver, a dúo los dos canten, ¿qué canción? No sé, ¿qué querés que cantemos? No sé, ¿Chuchuá por ahí? No, no sé cuál. Si vamos a hablar de canciones, cantemos bien, porque es Chuchuá. A ver, a ver usted, a ver cuál quiere cantar. Esto va para toda la gente hermosa que nos ha escuchado, la verdad, muy contento, agradecido, y sigan apoyándonos para cumplir nuestros sueños. Gracias, gente hermosa. Y no solamente se acuerdan del circo mágico Chuchulín, en Santa Cruz y en Bolivia entera hay muchos circos que necesitan que ustedes los conozcan y se van a dar cuenta que en Bolivia hay talento circense. Hay talento, gente, un aplauso, por favor, una linda entrevista con estos grandes artistas. Será hasta la próxima. Chau, chau, bendiciones, nos vemos.